Allá está mi chica bella, que no la alcanzo a distinguir. Pidiéndome una bebida, porque veía que me estaba ahogando aquí con la comida. Y se fue a pedirme una bebida. Pero parece que el muchacho está muy lento. Esta es mi chiquita bella. Siempre buscando una manera de atenderme. De pasar el rato bien. ¡Gracias!